Tu sabes que yo hago falta Sintieron un vacío sin mi Solamente hay un Puerto Rico, New York City, California, Chile, Texas, Chicago, Atlanta, Miami, Boston, D.C. Nuevamente los jacks se revientan Empezó la envidia de los Wednesdays Estoy en la meca y sigo Muy respetado por los gangsters Hasta mis enemigos Sabe que la lleva aquí bro No seas loco hasta TV Wonder ve que tiene control Tengo poder mundial Me puedo ponerte en un stop Suena el cartel in the scope Tuve callado un año y pico No hay nada nuevo en Puerto Rico Nada pasó The King is back ¿Quién me para? Dale, dispara Que las guerras son caras Tendrán de mencara Hace como se hace Pa' ser líder se nace No solo se hace Yo soy el positive un clan Estos payasos y que son dueños del circo Tendrán de mencara República Dominicana Costa Rica Colombia Venezuela Bolivia The King is back Panamá México Guatemala Nicaragua Salvador Argentina Cuba The King is back No hay como si nada Como si nada No me has hecho nada Ya no intentes más nada Tú no entiendes que no me va a sanar Sigo pensando en las cosas que me faltarían por hacer Si yo le echo todo Tengo de todo Ahora suena el cartel Sigo ganando más gente de mí Sigan tirando pa' donde mí Nicky a mí Chico, please Supuestamente son calle Se lo maman a un bichote y son calle ¿Quién dice que ustedes son calle? La calle tuya es la de Sesame Street Yo siempre he sido un fajón Y de corazón Soy un campeón Y no es nada raro Tengo los ojos del mundo puestos en mí Y aunque estoy arriba no paro Soy el patrón a seguir Aprenda Soy el máximo exponente Pero lo mejor es que soy mí Yo sí sé cómo buscarme el beso Total, yo siempre lo he hecho Ecuador Perú Paraguay Uruguay Honduras El mundo estero You know who this is The King is back Soy el verdadero sueño callejero El alma del barrio La luz de cigarro Y espejo Un guerrero Yo no me acuerdo ¿Quién eres tú? Cuando me hagas reír ¿Quién va a hacerme algo a mí? Cuando quieras te pongo el mic de tu bata Si no te tiran No es por miedo Es que en el negocio El campeón no sube a rincón Soy un chata Un combi Un carrito Una corta Y son gantes Wow, fantástico ¿Tú crees que porque los perros están debajo de los carros son mecánicos? Chamacón de mente Te pasaba meando la cama frecuente Y yo estaba pegado en la calle Ahora soy la leyenda viviente Cada paso que estoy se convierte en acontecimiento Daddy Yankee no es un cantante Daddy Yankee es un movimiento Real Vamos a traerla como es Ustedes solo siguen mis pasos Daddy Yankee yo aquí Solo hay un jefe Come on Conquistando el mundo entero Papi yo nací pa' esto ¿Qué más tengo que decirles? Les puedo enseñar cómo buscarse el peso en esto Mucha inteligencia Tienen que empezar como un jefe Like me